En La Piedad impulsamos la educación de niños y jóvenes. Continuamos entregando becas municipales a estudiantes desde nivel primaria a licenciaturas. Más de 3.000 alumnos beneficiados con una inversión superior a 5 millones de pesos al año, con más educación. En La Piedad vamos hacia adelante. Gobierno Municipal 2012-2015 La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta El presidente de La Piedad, Hugo Anaya, comentó sobre las obras que han realizado en la ciudad y la inversión en obra pública que va al momento. Inauguramos dos manifestaciones en la calle Laureles, en la calle Prendo y en la calle Alamo, con una inversión que superaron 7 millones de pesos. De ahí se incluimos también las avinos que arrancamos también la semana pasada. En la Santa Fe fueron dos calles que entregamos también. Una fue el asfaltado de la calle Calzada de los Indios, que son 3.671 metros cuadrados. También se construyeron las aceras, la red de Náquilla, agua potable, que también se hizo nueva. Y la calle San Esteban, que también fue entregada en la colonia Santa Fe. Ahí colocamos 2.012 metros de aceras, red de Náquilla, agua potable y el concreto. También en las tres a dos calles es una inversión superior a los 2.1 millones de pesos y más de 5.600 metros de oro. Reinauguramos también en parte la placa, como la placa, con inversión de un poco más de 4 millones de pesos. Ustedes ya lo han visto ahí en funcionamiento. Un módulo PREP, juegos infantiles. Se cambió tanto el ingreso como todo el cerco perimetral, un gimnasio de aire libre, varios de los caminamientos que eran muy pocos que no pudimos rehabilitar. Ya estaremos iniciando la rehabilitación de la pista del Parque Morelos. Estamos ya trabajando en ello y yo espero que en unas semanas más estaremos anunciando ya el arranque donde pues rehabilitaremos todo el cartán. Esto ya tiene un costo importante, de un poco más de 25 mil dólares. Vamos a poner una capa de 6 milímetros. Normalmente, creo que si mal no recuerdo, la que estaba en 3. Lo decidimos hacer la inversión también para que pueda durar más. Y aquí pues invitaremos en su momento también a la ciudadanía que nos ayude a conservarla, a cuidarla. En el marco de la fiesta de la Candelaria, la delegación Iztacalco celebrará del 31 de enero al 3 de febrero la Feria del Tamal 2013, un mundo de sabores, en la que se ofertarán una amplia variedad de tamales representativos de Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Morelos, Distrito Federal y Cuba. En esta octava edición, la Feria del Tamal en Iztacalco tendrá como invitado especial al Estado de Michoacán, por lo que diversos artesanos de esta entidad venderán artículos relacionados con la elaboración del tamal y su gastronomía típica. Las autoridades municipales y la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, con sede en La Piedad, participan conjuntamente en brigadas para evitar un brote de dengue. El personal que está integrada, la comunicación, es un total de 40 personas distribuidas en diferentes actividades. Las actividades que tenemos son las aplicadoras de la visita, que se integran con tres brigadas, cada una de ellas con seis elementos. También tenemos el personal que se dedica al rociado y a otro rociado espacial. Estos tres de estos se llevan a cabo aquí en lo que es la ciudad. Ahí tenemos la educación a la que se dedica a un trampas, que es la finalidad de conocer las necesidades que hay de cantidad de monstruos. El año pasado surgieron algunos problemas, lo que es iniciando ahí en el centro, las colonias. A partir del mes de septiembre aparecieron algunos internos de dengue clásico. Después se presentaron también en la colonia Santa Fe, en la colonia Juárez, en la colonia México, en la colonia Vasco de Creora. Lo fundamental de todo es el control físico, que consiste en desechar, voltear, apar, proteger todo aquel recipiente que pueda contener agua, ya que en esos depósitos van a depositar los bobecillos. Razón por la cual en esta actividad se está depositando insecticida que se la bate en todos los estudiantes, en los actividades y en los actos donde estamos verificando que todo esté debidamente tapado. La Comisión de Puntos Constitucionales turnará al Pleno el dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado envía a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa presentada por la Comisión de Migración, por la que se reforma el artículo 6 y se adiciona el artículo 10 de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. La iniciativa establece que el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, creado en el año 2005, deberá informar a cada uno de los solicitantes que han realizado su trámite ante las mesas receptoras, motivo por el cual no han recibido el apoyo social. Para agilizar trámites se propone la instalación de dichas mesas de una forma permanente, para que los exbraceros no estén a expensas de fechas tajantes para la recepción de documentos y así poder acreditarse en cualquier momento, declaró. La Dirección de Cultura de la Piedad llevará espectáculos culturales a las comunidades de esta ciudad. Estamos proyectando hacia las comunidades, hacia las colonias, a los centros de desarrollo comunitario. Bueno, pues ese es uno de los objetivos que desde un principio nos ha fijado el presidente municipal, licenciado Hugo Anaya, y creemos que es una cosa que es absolutamente necesaria. Es de tratar de sensibilizar también a los públicos que se encuentran pues fuera del centro de la ciudad y que no tienen a veces la posibilidad de acudir a los eventos que se realizan por acá. Entonces, pues vamos a tratar de ampliar más, a través precisamente de que ya se tiene cada vez más colaboración, hay más intérpretes, hay más artistas y que esto pues nos permite de alguna manera empezar a ampliar nuestras actividades. Próximamente estaremos, por ejemplo, en la comunidad de Ojo de Agua de Cerrato, con el grupo de teatro, que irá a presentar dos obras para niños en el día 12 de febrero, ahí a la comunidad, y como eso pues también habrá pues muchas otras posibilidades a partir de entonces. Que vengan a tomar alguna actividad de las que tenemos aquí artísticas, o que como público pues puedan apreciar el gran esfuerzo que están haciendo pues tantos niños, tantos jóvenes y tantos adultos, pues para tener una actividad artística relevante. La Dirección de Comunicación Social de la Piedad dio a conocer los resultados de diferentes programas que han emprendido en la ciudad, como es el de la colecta de árboles navideños. A entregar su árbol de navidad, el seco ya usado prácticamente, este, el servicio público nos tiene que insistamos en el tema, ¿por qué? Porque hay gente que los sigue dejando en los lotes baldíos, en los contenedores, que se convierte en un peligro. ¿Por qué? Porque nunca va a dejar que haya sustancias inflamables, los árboles no son las resinas que contienen, y puede provocar un problema que queremos evitar, además no queremos estar con las multas, que se sorprenda, recontando árboles y contenedores, o en los 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 contenedores. Da inicio el club de robótica Lego, en el Instituto Tecnológico, de la Piedad, este club está dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria que tengan la inquietud de aprender a diseñar, construir y programar robots con piezas Lego. La robótica combina diversas disciplinas como son mecánica, electrónica, informática, inteligencia artificial y la ingeniería de control, además de desarrollar las habilidades de toma de decisiones, el análisis y valoración de consecuencias, así como el impacto que se genera en el ámbito social y medio ambiente. El club de robótica dio inicio con dos módulos, el módulo 1 de mecanismos y robótica, el cual consiste en el curso de 8 semanas, y el módulo 2, energía renovable, neumática y robótica de 8 semanas de 32 horas cada módulo. Las actividades se están llevando en el laboratorio de cómputo los martes y jueves, 4 a 6 pm, y el sábado de 8 a 12, con grupos de 12 alumnos. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.